De acuerdo al Caribe, lo que sucedió en República Dominicana hasta anoche fue que las empresas de electricidad son muros de reclamos y de lamentos. No hay mejor titular que ese. En la oficina de este, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, los clientes se quejan de la facturación y los abusos. Y en el de Norte y el de Sur también, agrego yo. La justicia, Tunti Rutiner, logra libertad, pero se niega a salir de prisión. El dirigente perdedista paga la fianza, pero dice que seguirá varios días en la cárcel porque fue atropellado. No, Tunti, 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 di la verdad. Lo que pasa es, Rutiner, que tiene miedo de irte a la calle porque hay unos pescosones que están pendientes. Tiene vergüenza, tiene vergüenza. Dile la verdad, Tunti. Hugo Tolentino Ditt es un intelectual agricultor en la foto de arriba y en su caso de campo en Rancho Arriba, en San José de Ocoa, don Hugo Tolentino Ditt, que es un verdadero prestigio de la política dominicana, muestra algunos de los productos que él cosecha. Un trabajo que presenta en portada el periódico El Caribe Hoy, que además da cuenta que, a beber, levantan los horarios para la venta de bebida. Hasta el próximo 8 de enero se levantó la ley seca. No hay restricción ni límites de horario para el expendio de bebida alcohólica. Hay que reforzar los hospitales, Bauta. Hay que reforzar los hospitales, Bauta. La imagen a los jueces del Tribunal Superior Electoral es la principal del periódico El Caribe de Hoy, dando cuenta de que Mariano Rodríguez, amigo del señor de bares y amigo mío, que estaba antes en la Cámara Contenciosa en el periodo 2006-2010, es ahora el presidente del Tribunal Superior Electoral y además el diputado Marino Mendoza del PRD, Imabel Félix del PLD, John Guiliani, yo no sé de quién es John, es PLDista también, no sé de quién es, pero John también integra y José Manuel Hernández, que fue candidato a diputado por el PLD también está en ese tribunal. El Caribe nos enseña hoy la alegría y las lágrimas por el retorno de las siamesas. Ahí está Doña Margarita junto a la madre de las siamesas hermanas María Teresa y Teresa María Tapia, que llegaron ayer al país y las recibieron en el Palacio Nacional. Ambas niñitas son ahora parte de una historia de la medicina que comienza a vivirse con ella y fue el despacho de la primera dama que cubrió los costes de la operación para separarlas porque ellas nacieron pegadas y es un hito en la historia de la medicina porque otras que han nacido con igual suerte no han tenido el don de vivir separado como tienen estas niñas ahora. Agripino se reúne con Hipólito y con Leónel. Sostuvo un encuentro por separado con ambos y está diciéndole, Monseñor, a Leo y a Hipo que tienen que entenderse y dejar tranquila la Junta Central Electoral. Esto es lo que trae en portada el periódico El Caribe del día de hoy. El matutino gratuito de la capital trae hoy importantes notas en su portada. La importancia de la noticia fue centrada por el Diario Libre en el Consejo de la Magistratura que escogió a los miembros del Tribunal Electoral. Mariano Rodríguez será presidente y hoy seleccionarán la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Piloto Boricua tenía un tiro en la nuca, una ejecución típica. Más de cuatro millones de turistas arriban a la República Dominicana por vía aérea. Es nota de portada del Diario Libre. Y las lágrimas y alegría por las siamesas, que también compartía el Caribe en su portada, la comparte el Diario Libre con María Teresa y Teresa María, las siamesas separadas que lograron levantar las lágrimas de la primera dama de la República, aunque a pesar de que ella es llorona, he visto en diversas ocasiones que se ha rajado a llorar la primera dama de la nación. Es parte de lo que trae el Diario Libre en portada. De acuerdo al centenario de la República Dominicana, el nuevo Tribunal Superior Electoral es la noticia más impactante. Habla de que el Consejo Nacional de la Magistratura eligió a Mariano Rodríguez presidente de ese organismo, el señor de la barbita, el de la izquierda. Ese es Mariano. Emoción y lágrimas en llegada de las ex siamesas separadas para que puedan tener una vida con mayor facilidad. Es parte de la historia del periódico Listín Diario en su portada de hoy, que resalta que el país deja de percibir asistencias millonarias. Ah, y esta nota interesante, hay que leerla. A Manolo, a Manolo Tabárez Justo, lo mataron tres veces, dice su hija Minú. Y hay que leer la historia de las afirmaciones de Minú, porque alguna de la gente que participó en la muerte de Manolo todavía anda por ahí dando vuelta. Al piloto también le dieron un tiro en la nuca. También es noticia de portada del periódico Listín Diario, que tiene otras importantes notas en su portada y en el interior que nosotros les invitamos a que ustedes conozcan en este día. Vamos a ver lo que nos trae el matutino tabloide de la Avenida Francia. El nuevo diario dice hoy en su portada digital, entre otras notas, de importancia que este miércoles sería conformado el Tribunal Constitucional y luego la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú crees que el nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral tiene que quitarse la barba? ¿Mariano? Sí, si a propósito que él ahora está en ese puesto. Él ha tenido su barba por muchos, incluso mira, es un candadito lo que tiene. No, barba, barba, no. No, pero óyeme, no es en realidad barba. Ahora, no es eso lo fundamental, lo importante en todo este asunto. Sí, pero una gente de ese nivel que va a lidiar con tantos partidos políticos y la queja de los candidatos y las cosas, tiene que afeitarse. ¿Y por qué? ¿Por qué después le van a jalar por la barba? No, lo jalan por la barba. No, no, no. Ahí está Mariano Rodríguez, quien presidirá el Consejo Nacional de la Magistratura. El Tribunal Superior Electoral también lo va a escoger el Consejo Nacional de la Magistratura. Otras notas de portada del nuevo diario, a partir de la medianoche liberan la restricción de ventas de bebidas. El Partido Reformista Social Cristiano escoge a Johnny Jones como candidato a la Liga Municipal Dominicana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bravo está! ¡Ay, qué bravo está el chiquito! ¡El chiquito está bravo! Fidia es el candidato de... ¡Qué Fidia! Fidia no se pone guapo, porque se pone guapo el chiquito. ¡Amable! Agricultura, ¡oh, existe! Prohíbe mediante resolución el uso de 22 plaguicidas. Vamos a ver quién le hace caso a esta disposición de agricultura, porque aquí se prohibió, incluso la importación de clorinados, y eso se vende, eso se vende. No lo diga, yo sé lo que te iba a decir, sí que es el peinado del ministro de Agricultura. Es lo único que le puede servir como el peinado ese. Y el hijo que vive haciendo fullería por esta zona, con unos guardaespaldas que le permiten de todo. Tribunal decide no leer sentencias y ejecutar libertad de Van Troy. Eso es una ignominia para la justicia del país. Poder Ejecutivo condecora a la Suprema Corte de Justicia con orden al mérito de Duarte, Sánchez y Mella, y dejan en libertad a Tonti Rutinel. Sin embargo, se niega a abandonar el Palacio de Justicia. Eso es el sentimiento de culpa que él tiene, porque sabe... ¿Solo solucionan en el campo mío? No, 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 pero de la forma... No, no, no. Es parte de lo que trae el nuevo diario en portada. Vamos a ver ahora lo que tiene en su portada el periódico El Día. El Día hoy vio que en República Dominicana lo que hubo hasta anoche fue lo siguiente, como lo cuenta el gratuito de la Avenida San Martín. De acuerdo a la portada de este diario, lo más importante fueron los hechos del Consejo Nacional de la Magistratura, la integración del Tribunal Superior Electoral, y la Primera Dama y su acto recibiendo a María Teresa y a Teresa María, las dos siamesas, que el despacho de la Primera Dama contribuyó para que fueran separadas. Y además hay una nota que es la nota de hoy de droga del periódico El Día. La Dirección Nacional de Control de Drogas quemará 6 mil kilos de drogas. Bien hecho por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Mucha gente se pregunta si la queman toda, si es toda y no hay alguna que se va entre las uñas. Y si es de verdad la droga la que se quema. Y si es de verdad la droga la que se quema. Pero bien, nadie va a torcerle el brazo al general Rosado Mateo y a su equipo. Esa gente trabaja y ha trabajado fuerte y firmemente. A ellos hay que respaldarlo. El país tiene que darle un espaldarazo. Independientemente de cualquier cosa que pensemos o que haya pasado, de que hayan cometido agentes y traviesos de la DNCD, la DNCD en sentido general está haciendo y hace su trabajo. Esto es parte del contenido informativo que trae en su portada en el día de hoy, el gratuito El Día.